Estamos en la Plaza de Ituzengó, todos contentos, aparecía el amigo Fusca por ahí, al cual le decimos cualquier cosa porque es un amigo, pero de golpe aparece en la bicicleta su gorrita, su gofanda, el ciudadano ilustre, el resplandeciente ciudadano ilustre, Danilo Bambú. Y era toda una alegría porque estábamos justo en la zona del carrusel hasta que nos contó este hecho desagradable, ¿no? Mutilaron una de sus obras en Parque Leloar. Ahora, vamos con la denuncia de Danilo Bambú y próximamente iremos al lugar para que realmente las autoridades tomen asunto en esto que es un delito sin lugar a dudas. Danilo Bambú. Y en la Plaza Pública de Ituzengó, en la 20 de febrero me encuentro con el ciudadano ilustre, ya no puedo decir más, Danilo, ¿cómo te va? Si no, señor ciudadano ilustre, que es un honor esa designación para un amigazo como sos vos. Pero lamentablemente de venir de una fiesta, que fue tu designación como ciudadano ilustre, estamos charlando acá en la calle y bueno, me estoy enterando de cosas que son desagradables y que tienen que ver con el arte público, ¿no? ¿Qué está pasando en el arte? Bueno, te agradezco muchísimo, hermanito querido. Mirá, lo que pasó ya, ¿no? Es histórico lo que viene pasando con todas las obras que colocamos. Es decir, como sabés y vos conocés bien el tema de la ley de los opuestos, donde hay un constructor, en el caso mío, que construyo imágenes artísticas, hay un destructor que las destruye. Están destruyendo tus obras. Bueno, esto pasó con el Baquiano del Parque del Luar, donde no solamente lo rompieron a masasos, sino que le cortaron la cabeza con un amogadojo. Ahora, lo que hago yo es una denuncia pública, al montón impune que lo hizo, porque si yo no lo denuncio públicamente, soy un compinche de él, soy un cómplice. Entonces lo denuncio públicamente. Fenómeno. En cuanto a lo otro, a lo que vos te referías, en los estados, no alteró mi estado de ánimo, porque es una cosa que ya la asumí. Es decir, el matonismo público es evidente en todos los partidos de la provincia de Buenos Aires. Fenómeno. Nosotros, ¿sabés qué vamos a hacer? Vamos a hacer una recorrida por la zona. Vamos a mostrar los delitos cometidos, que en definitiva son crímenes. Es un delito, ¿no? Sí, sí, totalmente. Porque están en la misma línea de los que van con un coche matando gente. Exacto. Es decir, destruir algo. Y es matar a una obra de arte. Mataron la obra de arte. Lo ves al baqueano, lo ves caído ahí, decapitado. Está bien. Fijate vos, ¿no? Bueno, vamos a hacer esa recorrida para apoyar la denuncia y seguir con este tema, porque nosotros buscamos la vida. Y buscar la vida no significa obviar los delitos que se los meten. Agregá una cosa, manito querido, vos me conocés de muchos años. Un mensaje al matón impune que destruyó la obra. Lo que no puede destruir es la sonrisa de mi rostro. No me afectó para nada porque yo ya lo asumo como la contraparte de los constructores. Es como en la trimurte bramánica, Shiva y Vishnu. Vishnu es el conservador y Shiva el destructor. Yo admito porque estoy evolucionando hacia esa postura teológica. Bueno, como sos un hombre espiritual, entonces el renacer está ahí nomás, incluso de todas las obras de arte que algunos estúpidos pretendan destruir. Yo no sé si me va a tocar a mí, yo creo que sí, porque soy el autor de la obra, a lo mejor ya no se puede reparar eso. A lo mejor la tengo que construir de nuevo. Y me agradaría mucho si hay ley, si hay en el Código Penal una ley que haga que la paguen el destructor de la obra. El delito, ¿no? Del delito. Bueno, Danilo, en la semana hacemos la recorrida. Dale, dale. Pero no vamos solamente a centralizarnos en esa porquería que están haciendo, sino que además la vamos a terminar con algo positivo. Que es el arte y que es esa significación para los amigos vecinos y tus años. Cómo no, te agradezco mucho, Marito. Un beso grande. Gracias, querido. Gracias, querido. Gracias, querido. No entendimos, jolopo, de lo que dijo, pero... Hola, luna, estamos de acuerdo. Nosotros, los orientales, estamos de acuerdo siempre. Totalmente. ?